Vamos a abordar desde una nueva perspectiva, según la Asociación de Defensores de Oficio, el encarcelamiento por delitos no violentos vinculados a las drogas en nuestro país afecta especialmente a las mujeres que son encarceladas cuatro veces más que los hombres. La asociación conformó un grupo de trabajo para analizar esta problemática y presentó propuestas legislativas para revertir la asociación. Nos referimos a la Asociación de Defensores de Oficio. Para hablar de este tema recibimos a Virginia de los Santos, defensora pública e integrante de esta asociación. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por tener presente este tema. ¿Por qué justamente han decidido poner el tema en el microtráfico de estupefacientes y la relación con las mujeres? Es un tema que se ha sostenido en el tiempo y hemos tenido la característica de visibilizar este asunto justamente para ponerlo sobre la mesa y que se hable del tema. Como siempre digo yo, es bueno que se conozcan los problemas para saber, para empezar a cambiarlos, porque si no se conocen es imposible pensar en un cambio. Y lo que hemos visto es un cambio en la dinámica de trabajo, en los casos que nos han llegado la Defensoría, en los casos que llegan al juzgado. Entonces, a partir de ese cambio en la legislación, también impactó en las personas que defendemos. Entonces, para nosotros no son casos, sino son casos que también llevan la parte de la persona. Nos toca explicarles a ellos qué consecuencias tienen sus actos. Entonces, muchas veces esas personas no saben o no sabían ese cambio que les iba a impactar de un día para el otro. Entonces, fue allí donde empezamos a visibilizar este tema y bueno, se ha sostenido en el tiempo. Ese cambio que mencionás es un artículo que estaba incluido en la LUC, que lleva a que, entre otras cosas, se fije un mínimo de cuatro años para quienes ingresan pacientes, puede ser el caso, por ejemplo, se ha hablado mucho de la marihuana, a un establecimiento carcelario. Eso no funcionaba así de antes. La LUC reflotó, en realidad, ese plazo que estaba establecido en una legislación anterior. Y entonces, las mujeres se encuentran con eso, con que por llevarle droga a la cárcel a alguien que está adentro, cuando las encuentran tienen penas mínimas de cuatro años de cárcel. Es así. Correcto. Es así. Y lo importante es que ni siquiera es cuando se pasa la droga, es cuando se intenta pasarlo. Eso también quedaba abarcado en el mismo mínimo de cuatro años que cambió de un día para el otro. No fue un cambio gradual, no fue un cambio que sucedió que el día anterior habían dos años de prisión, al siguiente día eran tres, al siguiente día eran cuatro años. Teníamos penas alternativas, teníamos un sistema alternativo que se llamaba la suspensión condicional del proceso. Teníamos opciones, teníamos medidas alternativas adecuadas al caso concreto, como es para los demás casos. O sea, teníamos la posibilidad de llevar ese caso a un juez y tener un espectro de medidas que aplicar. Desde el artículo 74 de la LUC lo que sucedió fue que todas las conductas quedaron con el mismo piso, con un piso de una legislación muy antigua, de 1974, que respondía a otra época totalmente diferente y que no estaba en armonía con el resto de la legislación que tenemos. Vos decías, bueno, nosotros somos quienes estamos en contacto con esas mujeres, o sea, nos toca comentarles cuál es su situación procesal, pero además conocen los contextos de esas mujeres. Uno de los temas que se ha puesto en la mesa es, bueno, qué pasa cuando esas mujeres tienen hijos a cargo, ¿no? O sea, cuánto es la pena que se está dando por algo que es un delito, obviamente, y nadie dice que no lo sea, y cuánto es el perjuicio que genera actuar sobre esa situación, de repente separando madres de hijos. Exacto, y es un cambio, y es un daño colateral y un daño que es a futuro, porque no es solamente en el caso concreto en esos cuatro años, sino que esa prisionización de esas personas van a tener efectos sostenidos en el tiempo, porque esos niños muchas veces van a ser institucionalizados, son dejados con, hubo un caso ahora, han habido casos que han salido a la luz pública, son niños que son dejados al cuidado de familiares, que ya tienen sobrecarga familiar, pasó con una chica de flores, que la hermana quedó a cargo de dos niños más. Se suman los daños para una conducta que quizás no es tan grave con las consecuencias que se le impusieron de un día para el otro. Bueno, entonces la legislación actual no contempla que si la mujer tiene hijos a cargo, se pueda reducir la pena a algo. ¿Reducir? Reducir, no. Lo que contempla ahora, a partir del primero de años, lo que se hizo fue que, como se amparó esa rebaja en la pena para los delitos de droga, como hay para los demás delitos, que antes por nuestro sistema, los delitos de droga llevaban la misma pena. Si comenzabas a realizar esa conducta, que si la terminabas de hacer, si intentabas. La tentativa, el acto preparatorio, que es la etapa previa a la tentativa, también llevaba la misma pena, entonces, no, perdón, la tentativa llevaba la misma pena que el delito consumado. Entonces, lo que se hizo fue permitir que se fraccione la conducta según la etapa que se esté del delito, como los demás delitos. En general, cuando se descubre, es siempre una tentativa, porque cuando está consumado quiere decir que ya entró y efectivamente eso ya está con la persona y en teoría, me imagino que ahí los casos son menores. Sí, sí, sí. Entonces, lo que había era eso, había la equiparación a nuestra legislación de la tentativa con el acto consumado. Pero lo que hay ahora es, se reformó el artículo 304, que es la otra parte de la que se ha hablado y la que faltaba también reformarse, pero se reformó el 304, que es la parte del cumplimiento de la pena. Una vez que tiene pena, que eso es lo que hay que distinguir, que una cosa son las medidas que hay antes de la pena, durante el proceso, con la pena y después de esa pena, en la ejecución del delito. ¿Y qué se modificó con eso, concretamente? Bueno, ahora se permite que se sustituya, que con Don Samer tuvimos, que fue un caso que salió a la luz, un caso emblemático, que se sustituyó y según las normas internacionales se puede sustituir cuando hay situaciones especiales, que son las que están para las medidas cautelares. Cuando tenés una enfermedad, cuando tenés hijos a cargo, cuando tenés una situación de lactancia, un embarazo avanzado, cuando estás el cuidado de familiares, ahí se puede pedir ante el juez que esa pena de prisión, esa prisión preventiva, cuando se está en la etapa previa, se sustituya por una domiciliaria. Pero se modificó de una manera muy limitante. Está limitada a que no sean penas mayores de dos años y que sean solo personas primarias. Pero en general son penas mayores de dos años, son cuatro años. Exacto. No, sí, tenemos desde dos en adelante. Entonces, si tenemos penas de dos años, que nosotros en la práctica siempre hay una diferencia entre 24 meses de prisión, que para la gente es lo mismo como otras cosas que tenemos en el derecho, que a veces suenan igual, pero hay un tecnicismo que lo hace diferente. Los 24 meses es una cosa y los dos años de penitenciaría son otros con otras consecuencias. ¿Por qué? Porque la ley limita que no pueden ser penas mayores a dos años de penitenciaría. ¿Por qué distinto 24 meses que dos años? Porque los 24 meses permitirían... Es pena de prisión y... Es pena de prisión. Sería inescarcelable. Sí, se llama penitenciaría. Entonces, sí. O sea, en un primario cuando son hasta 24 meses de prisión podría ser un delito lo que antes en el Código Viejo se conocía un procesamiento sin prisión. Claro, claro. Quedó como el Código Viejo cuando había diferentes consecuencias. A partir de los dos años sería con prisión. Sí, que ahora las penas siempre son con prisión. Y ya te digo, y ahora con el 304 quedó limitado. Entonces, vamos a tener casos, que esto va a empezar ahora, pero también vamos a tener casos donde se va a ver esa diferencia. Porque una persona primaria y no primaria, si tiene las circunstancias familiares especiales, circunstancias de enfermedad, debería también estar contemplada en la ley. Entiendo entonces que teníamos un escenario inicial que apareció, esto es el artículo 74 de la LUC, que generó estas situaciones que ustedes denunciaban. De hecho, integrantes del oficialismo, pienso en la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, hablaron en su momento de que iban a... A modificar. A intentar algunas modificaciones. Algunas modificaciones ha habido en ese sentido. Esto de que se pueda considerar como tentativa y reducir un poco el piso de la pena y circunstancias especiales para que la prisión se cumpla de manera domiciliaria. ¿Qué falta desde su perspectiva? Esa es la clave. ¿Qué es lo que falta? Que se contemplen debidamente las penas alternativas, las medidas alternativas. Que haya posibilidad de que las penas no sean en prisión, que se nos permita adecuar la respuesta del Estado a la conducta, porque para eso son los sistemas judiciales, para que la persona tiene derecho a que su caso sea escuchado ante un juez, a ir a juicio y a que se le dé una pena que sea trabajada. Se trabaja en un juicio, se trabaja en un proceso abreviado. Pero los operadores tienen que ver caso a caso cuál es la gravedad de esa conducta y qué circunstancias hay alrededor de esa conducta. Tenemos ahora también no solo lo de la tentativa y el delito consumado, pero al mismo tiempo se elevó la pena de la asistencia al narcotráfico. Eso es muy importante. La derogación de la suspensión condicional del proceso nos quitó un espectro amplísimo de casos en los que le podíamos dar una respuesta adecuada. Y ahora también con la asistencia al narcotráfico elevada a dos años, también quedan muchos casos de mulas y de personas que son vulnerables, que son utilizadas por la cadena, que llevan dos años mínimo de prisión. Entonces tenemos ahora, lo que falta, lo clave es que no todas las penas sean de prisión, que no sean de prisión, que haya medidas alternativas y que se contemplen no solamente esas circunstancias especiales para primarios y para penas menores de dos años y que en un mundo ideal la suspensión condicional del proceso debería volver porque hay que descongestionar este sistema. Muchas gracias por esta entrevista. Muy amable. Gracias a ustedes.